Ahora te vamos a hablar de la Ley de Cannabis Medicinal. Ustedes saben que el presidente finalmente hizo un marco regulatorio para la actividad, principalmente para promover la investigación científica de la planta y sus derivados, además de crear una agencia para regular la importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, comercialización y también la adquisición. Veamos. El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Cannabis en Argentina otorgando el marco regulatorio para el desarrollo de esta industria. Abarca la cadena de producción y comercialización nacional con fines de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal y al uso industrial. Por fin parece que se ha destrabado y que se han puesto de acuerdo de alguna manera para lograr una reunión de normas legales para que podamos hacer funcionar la industria en todo el país, porque habían diferentes normativas en todas las provincias y las provincias no lograban de alguna manera que la nación les pudiera dar una solución respecto de organismos que son nacionales y organismos que son provinciales y que las licencias provinciales no te permitían la compra de semillas y todo ese tipo de cosas que hacían que en realidad no pudiera empezar la producción. La normativa también crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. El Ministerio de Desarrollo Productivo será el organismo competente para regular, controlar y emitir las autorizaciones administrativas. Esta ley es una ley de alguna manera que centraliza todo el poder de control del cannabis en Buenos Aires. Esta es la realidad, o sea, para crear un organismo central que va a funcionar en Buenos Aires y va a ser una especie de Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero para regular toda la legislación del cannabis y ya tenemos una regulación provincial, entonces lo que vamos a tratar de ver o lo que estamos esperando es qué va a pasar con estas regulaciones provinciales que pueden ser no iguales a las nacionales y después que tengamos que empezar a cumplir con distintas normativas. O sea, vamos a tener normativas municipales, normativas provinciales, normativas nacionales y va a haber que pasar por todos los trámites o si vamos a poder unificar en una sola normativa para que el trámite sea más fácil. El gobierno es optimista y estima que en pocos años recaudará aproximadamente 50 millones de dólares de exportación y más de 500 millones de producción nacional. Sin embargo, desde la Cámara de Empresarios de Cannabis de Mendoza exponen la burocracia y se quejan de la federalización de la industria. El tema es que primero tenés, aunque existe internet hoy, existan los trámites a distancia y todo lo demás, tenés que cumplir con un montonazo de normativas y vos tenés que poder hablar con el funcionario público. Es decir, en algún motivo tenés que tener algún tipo de flexibilidad y de contacto. Y nosotros estamos a mil kilómetros, entonces la verdad que nos ponen una desventaja competitiva con quien camina a dos cuadras o va a 50 kilómetros. La ley prevé un consejo federal, pero este consejo federal que prevé la ley es solamente consultivo. Es decir, esto va a depender directamente del Poder Ejecutivo Nacional.